Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Pudo ver algo? Sí, no mucho porque no estoy en la capital, pero... A ver, simplemente dos reflexiones casi, le diría, no de economista, sino de sentido común. La primera es cuando uno va manejando detrás de alguien que hace zig-zag, porque lo que sabe que tiene que hacer es alejarse, tomar distancia, porque si no va a terminar chocando. Bueno, creo que esto es lo que pasa y esto es lo que tiene que entender el gobierno. Son tantos los zig-zag que hacen que los inversores, los que crean empleo y demás, toman distancia porque se dan cuenta que no se sabe muy bien dónde se va. Entonces, me parece que todo lo que hagan en términos de ser un poco más claros, de explicar de qué se trata, sería bueno. Y la segunda es razonable que finalmente se haya entendido que por la vía de los controles policiales no se gana nada, pero vamos a ver, a lo mejor a mí se me escapa algo por no haber visto los detalles, pero la cuestión es que uno pueda efectivamente ir a un banco, como en cualquier lugar del mundo, y hacer las operaciones que quiera hacer sin tener que pasar por infinitos trámites y demás. Entonces, veremos en la práctica cómo funciona. Y la tercera cosa, sí, ya es más de economista, y no solo de sentido común. El tema de la inflación sigue estando ahí, ese es el tema central, es el tema del cual derivan todo el resto de las cuestiones, y sobre eso todavía estamos en veremos. Roberto, se mencionó mucho la idea en estos días de una devaluación sin plan, ¿no es cierto? ¿Usted aplicaría este razonamiento a esta medida también, es decir, son medidas aisladas, sin un programa comprensible para todos los actores económicos, ¿puede ser? Mire, es decir, este es otro de los problemas que quita credibilidad, ¿no? El querer hacer, creer a la gente que esto forma parte de algo que ha sido estudiado, decidido. Es obvio que no es así, es la política del zigzag, como le decía antes. Ayer fueron totalmente sorprendidos por lo que estaba pasando en el mercado, improvisaron esta medida. Bueno, ojalá, puesto que va en el sentido de salir de la mera idea del control policial, ojalá que esto se efectivice sin mil complicaciones, pero sigue estando planteado y todavía sin solución, el tema de fondo de cómo se enfrenta la cuestión de la inflación. Sí, sí, sí. Que mientras esté el tema pendiente, todo lo que se haga va a terminar siendo correr detrás de los acontecimientos, digamos. Eso, esto es así, es correr de atrás. Y si encima lo que se hace tiene direcciones distintas, ¿eh? Porque la direccionalidad de las medidas, unas van en un sentido fuertemente intervencionista de control, la de hoy parece ir en el sentido de una economía más razonable, pero esa combinación de falta de enfrentar el tema de fondo con las ideas, obviamente, hace que quienes toman decisiones económicas, las que toman las grandes decisiones, y también el ciudadano común que toma las decisiones de todos los días, es hoy por hoy tomar distancia frente a una falta de credibilidad muy fuerte. La primera impresión del doctor Roberto Labaña. Gracias, Roberto. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, María. Qué gusto escucharlo, doctor Labaña. Sí, y voy a seguir un poquito más, si me permiten. Yo no sé qué ánimo están en el resto de los argentinos, pero yo personalmente no tengo más ganas de bancarme a estos funcionarios que nos tratan como si fuéramos monos en un zoológico. Sí. O sea, me parece que para empezar a conversar, el ministro de Economía tiene que aprender a tratar a los argentinos, porque él no es un... A ver, este no es el duque de Kicillof, ¿ok? O sea, es un funcionario público, cuyo salario se lo pagan los impuestos los argentinos, y el señor Kicillof ha resuelto anunciar cosas de muy mala manera, como este modo tan revanchista, digamos, que yo no la verdad que me resulta inaceptable. ¿Por qué la Argentina se lo banca? Yo francamente no lo puedo entender. Pero me resulta inaceptable. No es el dueño del país. Completamente inaceptable. ¿No son así ellos a los gritos? Bueno, así que aquí tenemos un cierto consenso en personas con las que hemos hablado, esto es Roberto Navaña, Luis Seco, Carlos Melcoñaña, Enrique Sebas, los cuatro, han coincidido en que esto es un acto de improvisación. Si se improvisa para bien o se improvisa para mal, a los efectos de esta análisis es lo mismo. Lo que impresiona acá es el grado de improvisación, tanto para ser una macana, tanto para ser algo que es menos macana. Pero la improvisación es tremenda desde el punto de vista económico porque obviamente la gente no entiende nada. ¿No es cierto? Entonces puede ocurrir que el lunes vaya la gente al banco y a hacer la prueba. A ver si es cierto es verdad. Si esto es cierto. A ver, ¿Te puedo contar una historia de la calle? Para que te des cuenta un poco del grado de situación. Un amigo me dice, ayer me fui a comprar una ladera porque se me rompió. Fui a averiguar cuánto salía, 5.300 pesos. Dije, bueno, listo, la compro. Llegué a la caja y me la querían cobrar 6.200. Claro, obviamente. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto tardé? Un minuto, me dice. Y en ese momento fue todo un tema de disparada de dólares y demás. Casi mil pesos más en nada. Bueno, estamos en presencia entonces de actos de improvisados. Totales. Totales. Pensá que hasta hace dos días estaban buscando la manera policial de perseguir al margen cambiario y ahora están exactamente en la inversa. Ojalá les vaya bien, qué sé yo. 9.48, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. 16 grados 7. La máxima prevista, 16 grados. 16 grados, baja un montón, hace frío, Marcelo. Bueno, la temperatura va a alcanzar al blue, a 13 por ahí baja. Más o menos, sí. La máxima prevista para este día viernes. Para hoy, 24 grados. ¿A qué hora para de llover, María? Al mediodía. Al mediodía no llueve más. Muy bien. Vas a ver me llegar, invasão y...